Y vamos a hablar también de esta guerra que se plantea en la frontera entre grupos criminales. Encontraron la camioneta desde la que dispararon contra el sobrino de Jarvis Jiménez Pavao. La policía de la Mambay logró encontrar la camioneta que fue la utilizada por los atacantes que intentaron asesinar al sobrino del narcotraficante Jarvis Jiménez Pavao el martes pasado. Es una camioneta de la marca Chevrolet modelo Blazer, era de color blanco, con características similares a la que fue utilizada en el intento de asesinato de Pedro Jiménez, sobrino del narco extraditado Al Brasil. El hallazgo se realizó sobre una calle terraplenada a 500 metros aproximadamente del cementerio alemán en la fracción Don Noti, en la colonia Cerro Coraí de Pedro Juan Caballero. Las autoridades rastrearon el vehículo tras observar en cámaras de seguridad sus características. Desde este vehículo se hicieron decenas de disparos con potentes armas contra la camioneta blindada de Pedro Jiménez. Durante el tiroteo resultó herido un niño que se encontraba en la zona del ataque, aunque su vida no corre peligro. También quedaron heridos los dos acompañantes del sobrino de Jarvis Jiménez Pavao. Los restos de la camioneta en realidad fue incinerada resumiblemente por los mismos atacantes luego de la balacera. Desde esta camioneta se realizaron varios disparos entonces contra el vehículo blindado de un sobrino de Jarvis Jiménez Pavao. Ya fue encontrado este vehículo en Pedro Juan Caballero.